La Fuerza del Pueblo ¿Trabajar para el 24 y conseguir el millón de personas que sean parte de su matrícula para poder participar en el proceso? No, el partido como es nuevo todavía está en proceso de estructuración. Acabamos ya de presentar en la Junta Central Electoral nuestro padrón que cuenta con unos 650 mil miembros aproximadamente inscritos ya formalmente en el partido y a pesar de que presentamos el padrón hemos continuado con las jornadas que hacemos todos los domingos de inscripción a nivel nacional en todas las provincias. Ahora, eso no es suficiente en sí. Yo pienso que este año 2022 debe ser un año en el que debe haber un congreso elector en el que se renueven las estructuras partidarias, la dirección central, la dirección política, presidentes provinciales, presidentes municipales. Y pienso que debe ser así porque es la manera más democrática de que aquellos y aquellas que tienen aspiraciones de tener una posición dentro del partido se la ganen fruto de su trabajo y fruto de su esfuerzo y fruto de la votación de los propios compañeros. Yo creo mucho en eso. Yo creo que viejas prácticas que se daban en el partido al que pertenecíamos por dedo es el que me cae bien y pongo a este, o es el que representa mis intereses y pongo a aquella, no debe ser. Yo creo que si este partido realmente se vende como algo distinto, nuevo, renovado, debe ser dejando las viejas prácticas atrás. Y yo creo que tenemos una gran posibilidad de lograrlo. De hecho, he visto un consenso en la dirección política de que debe ser así. Será un congreso que permitirá tener más participación de más mujeres, mujeres talentosísimas que tenemos en el partido, de más jóvenes, de más hombres que han querido destacar si lamentablemente no pudieron antes y ahora tienen la oportunidad. O sea, que yo creo que eso le presentaría al país un partido realmente renovado de cara a esta década del siglo XXI, como lo que yo sé que la gente aspira a tener en el sistema partidario. Un partido que realmente represente y abogue por los mejores intereses del pueblo. Creo que podemos lograrlo. Cuando tú ves lo que es un partido político desde adentro, y lo viviste en el PLD, como su padre fue presidente del partido durante, creo que 20 años, ¿verdad? Más de 20 años fue presidente del partido. No hablo de la República. Y tú conoces el comportamiento también de la selección de los candidatos y luego de la participación en los procesos electorales. ¿Cómo tú puedes ver lo que es el financiamiento a los partidos y a las candidaturas? Uno como joven, a mí a veces me llama la atención, yo digo, uno a veces se frustra, porque dice, si tú no tienes no solo las relaciones, tienes que conseguir el partido, las relaciones, poder ser un candidato potable y todo esto, y tú prepararte y arriba de esto, si no tienes dinero, mucho no puedes participar en el proceso porque si no, no ganas. Y en adición a eso, entonces comienza el proceso de dónde tomo los fondos, que si me tiro una foto con fulano, que si tomo el dinero de fulano, que después me saca. Ese proceso para ti es frustrante y tú crees que eventualmente nosotros lo podamos corregir. Te hago la pregunta porque no se resolvió con la ley electoral y de partido. Poquito, se le puso unos números, pero allá arriba. Esa era la intención con la ley, ley que tendrá que ser reformada aproximadamente, porque como usted sabe tiene más de 10 artículos que fueron declarados inconstitucionales. Pero, a ver, yo pienso que el financiamiento público es sano, de verdad lo creo y es una conquista, porque a pesar de que mucha gente lo critica y no lo comprende, es en parte lo que ha evitado que haya más participación de dinero ilícito dentro de la política. El hecho de que los partidos puedan contar con financiamiento público, y yo soy de los que honestamente creo que los partidos sirven para fortalecer la democracia, recordemos que para uno llegar a posiciones políticas debe ser a través de los partidos, que el partido tenga un financiamiento público ayuda bastante a que no permee el dinero de narcotráfico y dinero ilícito dentro de los partidos, aún así como quiera entra. Yo pienso que tenemos que seguir avanzando hasta el punto en que lleguemos a algo parecido como Estados Unidos. No hay candidato que le tome un chele a un contribuyente sin que se explique claro dónde viene el origen de esos fondos. Incluso le ponen un tope y el candidato que se pasa de ese tope tiene problemas serios con la ley. Entonces yo creo que podemos avanzar. Sí, pero los procesos se hacen, pero aquí entonces si tú le pones tope, tú tienes que el dinero del día D, que la logística, tú dices, ¿hacia dónde vamos así? Por más que tú califiques, tú no ganas. La famosa logística, y le diré algo, mire. Además el costo de los procesos, Omar. Es una locura, de verdad se lo digo, mire. Bueno, sobre todo porque el hecho de que gente con mucho dinero participe eleva el nivel de competencia. Entonces ya no es por talento que tú llegas, ya no es por mérito, ni por criterio, ni por ideas. Ahora el que más dinero tenga que llegar, y eso no puede ser. Eso, eso de barata cualquiera. Le digo, mire, honestamente en mi campaña, yo claro, gracias a Dios tuve muchos amigos y amigas que creyeron en lo que uno estaba haciendo y me ayudaban. Con algunos spots de televisión me lo colocaban gratis, algunas vallas me las colocaban gratis, pero si no fuera así, es uno quien lo aguante. Yo honestamente no sé cómo hay candidatos que lo logran, entonces eso tenemos que revisarlo, porque si no, seguiremos viendo como personas, solo por dinero y sin ningún criterio de por qué, ganan las posiciones, las seguirán ganando, y eso yo creo que debilita la democracia en la República Dominicana. Bien. Dejé para el final una de las preguntas más importantes y que queremos su opinión. Recuerdo en un momento dado, y puedo hablar de la importancia de las alianzas, en todos los procesos electorales, y recuerdo, su papá es un origen de una primera alianza, recuerdo a su padre hacerse presidente con Balaguer de un lado y Juan Bosch de otro, y yo creo que eso no se puede ocultar, eso está ahí. Eso fue la primera gran alianza de donde todos los procesos siguientes electorales, electorales, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, los que ganaron son productos de grandes alianzas electorales. Ustedes ahora, como fuerza del pueblo, van a un proceso, inclusive fueron parte a nivel municipal, y creo que congresual en algunas alianzas con el Partido Revolucionario Moderno en este proceso, para lograr parte del éxito que tuvieron ahora. Eso es correcto. Vamos a un proceso en el 2024. Las alianzas son siempre necesarias, y ahora más, no solo son alianzas con partidos, sino con sectores importantes de la sociedad civil, y alianzas que hay que medir, que ustedes hoy tienen un partido nuevo, con un candidato con mucha aceptación, también con rechazo, porque ya ha sido presidente en tres ocasiones, y un partido, pero con un partido con una estructura nueva. O sea que a la fuerza del pueblo le es necesario las alianzas electorales. Pero en el contexto de la política actual, usted tiene un presidente Abinader que tiene toda la posibilidad, usted no va a poder ir al Congreso a buscar que no se reforme la Constitución, porque él tiene todo el derecho de participar en un proceso electoral de nuevo, y optar por cuatro años más. Está consciente Omar Fernández, no la fuerza del pueblo, de que el Partido de la Liberación Dominicana es necesario una alianza con la fuerza del pueblo, y estaría dispuesto a participar en una alianza con ese partido para poder lograr ganar las elecciones en el año 2024. Mire, yo creo que los grandes triunfos, como ciertamente usted ha dicho, se logran en base al consenso, al diálogo, y al poder concertar alianzas, alianzas que tengan un propósito claro y un porqué. No es juntarnos por llegar al poder, por llegar al poder, porque sí. Yo creo que debe existir un fondo del porqué. Y creo que en el tiempo, eso no ha quedado como muy claro, de por qué partidos incluso con ideologías radicalmente distintas se unen. Y son de las discrepancias que a veces me encuentro en política. No sé si yo soy muy idealista o qué, pero a veces creo que los... que nada, que también es posible que a pesar de que tengamos ideologías distintas, es posible concertar en algunos puntos. Yo estoy convencido de que para ganar en el 2024 se requieren alianzas políticas con organizaciones del sistema que van sumando votos cada cual hasta que se logra lo requerido para poder avanzar. La pregunta específica que usted me hace, mire, yo no lo sé. Yo creo que el tiempo dirá si es necesario... Porque parece ser que las heridas fueron muy profundas en ese momento. Las heridas fueron profundas. Yo lo que sí creo... Pero la gente son las mismas. Tú te pones a ver y... ¿De dónde se ha nutrido el partido hasta ahora? ¿De la gente del PLD? Fundamentalmente. ¿Cuáles son las cantidades de votos que le faltan a la fuerza del pueblo o al PLD para uno de los dos ser gobierno? ¿Están ahí? O sea, es natural. Fundamentalmente. Ahora bien, yo creo que esa alianza debería darse... Uf, o sea, es que yo creo que hay una herida muy fuerte que hay que sanar todavía. Y de la única manera que yo creo que es esa necerida es si se comprende que es sobre una candidatura en la fuerza del pueblo que es esa necerida. Hay a veces unos temas de ego de por medio que no comprenden estas realidades del momento. Yo creo que le vienen tiempos difíciles al PLD. Y justamente porque creo que le vienen tiempos más difíciles que lo que están viviendo hoy es que creo que si no es por debajo de la fuerza del pueblo, entonces yo no veo ningún tipo de alianza, ningún pacto que se pueda hacer. Si no es así, cada quien que juega a su suerte, yo creo que igual podemos lograr cosas importantes porque podemos concertar con otros partidos que también ayuden a que a través de una gran coalición logremos nuestro objetivo. Pero bueno, cada quien a su suerte y echar la batalla como la sabemos librar. Bien. Omar, finalmente me gustaría que, aunque no lo acostumbro, pero me gustaría que tomaras un minuto y le dieras un mensaje a los dominicanos. Desde tu perspectiva, estamos pasando una situación, saliendo un poquito de lo político, una situación difícil, económica, de salud. Y yo creo que hay un momento en el que hay que pensar en el bien común. Por favor, para que terminemos con esto. Claro que sí. Bueno, dominicanos que nos sintonizan en este momento, si han escuchado algunas de las ideas que hemos esbozado por acá, comprenderán un poco cómo pienso, cómo veo las cosas. Este año 2022 les pediría que mantengan su fe en Dios siempre, de que este año puede ser mejor que el pasado. Es un año que, por supuesto, traerá sus retos. Pienso que este año será el tema de la inflación un tema importante al que tendremos que prestarle atención. El alza del precio de los alimentos, los commodities, los combustibles, que ya vemos al presidente que dijo que será imposible continuar financiando el tema de los combustibles, por lo que este año parecería que traerá sus retos. A pesar de, pienso que con el optimismo que nos caracteriza como dominicanos y con la fe puesta en Dios, como les acabo de decir, podremos superar, como siempre, los problemas que nos adversan, porque no hay nada más grande que los dominicanos y dominicanas cuando nos unimos y cuando sabemos enfrentar situaciones. Será difícil lo que viene, pero siempre habrá esperanza para que en el futuro las cosas puedan mejorar. Y para eso estamos trabajando con mucha modestia y con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad desde el Congreso Nacional. Diputado, gracias por estar con nosotros. De verdad lo felicitamos porque sus iniciativas realmente son las que necesita nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Michel, por la oportunidad. Un saludo grande a su padre. Así le llegará, claro. Licenciado Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional, gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en síntesis.